La tercera finaliza es Australia, Dios de mi vida. ¿Será posible? Agárate un cero de las manos. No habíamos tenido un tercer lugar, creo que nunca. Vaya a Australia y queda jamás en México. Segundo, por tercer lugar. Australia, ¿quién marca esto? Bueno, chicos. Será el nuevo regalo en Jamaica, porque no estoy de acuerdo. Dios mío. No, 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 no. No, no, no. Y esto es en vivo, señores, en vivo. Y por cualquier manera, mi suyo y eso no puede terminar con sus labores. La segunda es quien toma la corona. Aquí vamos. ¿Qué es la finaliza? ¿Quién me finaliza? ¡Mega! 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 ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! ¡Ay, muchas felicidades, Jimena! Un aplauso todo el gusto. Por favor, Jimena, por favor. Por favor, por favor. ¡Guau, Raúl, ruptura, 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 ruptura. Si quisiera, Lupita, vencer a la todavia por nuestra belleza porque usted vino a la gran labor. ¿Quién va por su carense en estos momentos? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Por qué estoy en blanco? No puedo pensar, madre, pego en blanco. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a todos los mexicanos! Porque esto ha sido una labor de año tras año y de verdad sí quiero felicitar a Lupita Jones que todos los años trabaja con estas niñas. Día y noche, sol y sombra y ha hecho una extraordinaria labor. Y bueno, también de ella es esta corona. Y bueno, la fecha, no olvides este nombre, este rostro de dificilidad. Ella es un señor de la provincia, y es mi hija. ¡Gracias a ti, Brett! ¡You've been a wonderful partner! ¡Gracias, Natalie! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Estamos contando como nosotras en México, seguro! ¡Pero vamos a ver este viernes! ¡Gracias a ti! ¡Muchas felicidades, gracias a ti! ¡Muchas felicidades! ¡Qué increíble! ¡Qué gusto y qué alegría! ¡Carlo, déjame llorar! ¡Imagos, felicidades, sin nada, ambo junto a mi corazón! Un excelente representante a todo el equipo de Nuestra Belleza Televisa. obviamente, muchísimas gracias gracias a todos ustedes, junto con Jimena y pues felicidades a festejar, ¿a dónde? a adelante y bueno, felicidades a todos los zapatillos que han estado también celebrando, súper contentos de la victoria de Jimena felicidades a Guadalajara, Jalisco y a todo el país por esta por este gran triunfo, por esta corona que significa mucho para un país para el cual la belleza ha sido muy importante y que ha trabajado tanto en este cartámen de nuestra belleza, a lo largo de muchos muchos años, y nuevamente sí quiero decir felicidades a todo el equipo de nuestra belleza y felicidades a Lucita John, porque no soltó el tema de nuestra belleza hasta que logró volver a conseguir la corona para México, así es que enhorabuena para ella, y felicidades a todos nosotros, compatriotas felicidades a todo México y hagamos algo a nivel mundial y no es que cualquier cosa es un universo tener que tener las mujeres a dar la cara por nosotros felicidades por supuesto a toda su familia mañana yo prometo un poder con esta Luquita que nos en el programa de radio Rebeca consíguelo Rebeca más que tan dulce y también por supuesto con Jimena con las mismas gracias gracias Carla gracias, gracias a ustedes puedan bien este espacio y bueno besos a Jimena felicidades gracias a ustedes pásenla bien hasta el próximo año si se jugo si se jugo si se jugo si se jugo no 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 no